El avatar Korra ahora vive con su profesor de aire control Tenzin. Frustrada por su incapacidad para dominar el aire control, ella vuelve su atención al pro control, se hace amiga de los hermanos y se ve inmersa en el deporte, es por eso que un rockstar resume una hoja en el viento. Korra ve como un equipo gano en la arena y ella quiere ir allí pero Tenzin no está de acuerdo con el pro control, cada vez que Korra intenta practicar el aire es un fracaso por eso Tenzin le muestra estos paneles, donde Korra deberá cruzar como la hoja fluyendo con los movimientos, Korra cruza y se da sus buenos golpes, Korra desesperada y sale y escucha la radio y ve como la desconectan y Tenzin no quiere que ella vea el combate, al día siguiente Korra se muestra algo rebelde con Tenzin y en la noche escapa de la isla para llegar a la arena donde se infiltra en el gimnasio, Tosa la ve y llamará a seguridad porque ella quiere entrar sin pagar o eso es lo que él cree, en ese momento llega Bolin y dice que la conoce y que están saliendo juntos, Bolin la lleva a los mejores asientos y se presentan, Mako no la quiere ahí y se muestra cortante y los hermanos van al combate, el equipo de los hermanos los hurones de fuego ganan y Mako está molesto con sus compañeros, Bolin le quiere enseñar a Korra sus habilidades como maestro tierra pero asume que es maestra agua, Mako le hace entender a Bolin que ella es el avatar, Bolin le enseña y luego Korra quema los paneles al estresarse, al cenar Korra no está en el lugar pero ella llegó a la arena y el compañero de los chicos los dejó y deben usar a Korra para el combate, en el combate Korra no sabe lo que hace y empieza a usar sus otros elementos, cae al agua y Tenzin se la quiere llevar y ambos tienen una fuerte discusión, Korra continúa su combate y usa la habilidad del aire para moverse y los derriba a todos y los hurones ganan, al llegar a la isla Korra se disculpa y Tenzin le dice que se movió como maestra aire y el episodio finaliza con Korra y Mako mirándose uno al otro desde sus ventanas, pero un Rockstar deja tu opinión en los comentarios de este capítulo dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido, recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas, cabe acá hablar que es contenido totalmente diferente al que se sube aquí en YouTube, ahora si no haciendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!